Tiempo difíciles, nos ha tocado, pero vamos adelante con el conductor de victoria. No nos ha tocado fácil. El presidente Nicolás, ustedes lo ven, andamos pariendo, pariendo, pariendo y pariendo. Estamos pariendo la nueva etapa de la revolución bolivariana. Y tengan la plena seguridad ustedes, que esa nueva etapa de la revolución bolivariana, con Nicolás a la cabeza, nos va a colocar en el sueño de Bolívar y Chávez. Volvimos a ganar. El pueblo de Portuguesa celebra la reelección del presidente obrero Nicolás Maduro en el 2018. Seguimos siendo la fuerza de la historia convertida en victoria popular. Este triunfo se lo dedico a la memoria inmortal de Hugo Chávez Fría, nuestro padre, redentor, padre revolucionario.